El cantante ha decidido tramitar su residencia en el país latinoamericano dos meses después El cantante puede haber aparecido en la lista negra de morosos del fisco español, al que debe 1.8 millones de euros, casi 2.1 millones de dólares. El popular cantante ha inscrito ya dos de sus hijos en un colegio privado de la Ciudad de México, que ya han empezado las clases. Vosé es padre de cuatro niños a los que los protege de los pocos, otro de los motivos por los que no vive en España. Diego y Tadeo nacieron en marzo de 2011, e Ivo y Telmo llegaron a su vida siete meses después, aunque tardó un tiempo en revelarlo a los medios de comunicación. En los últimos tiempos hasta su marcha a México, su vida transcurría a caballo entre Madrid y Panamá a su país natal, donde nació hace 62 años. Posee una baraja de pasaportes, italiano y colombiano, además de español, pero está obligado a tributar en los países donde desarrolla su trabajo. Eso sí, él se define a sí mismo como madrileño. En su mudanza a la capital mexicana, Vosé ha elegido Interlomas, una de las zonas de mayor poder adquisitivo, para la educación de sus hijos. Aproximadamente a una hora al oeste del centro de la ciudad, la zona se caracteriza por tener algunas de las casas más caras de la ciudad y escuelas bilingües y exclusivas. Se desconoce, por el momento, el área de la capital en la que residirá. La llegada de sus hijos supuso un punto y aparte en su vida, como él mismo contó el pasado mes de febrero cuando participaba en el Festival de Viña del Mar. Alcohol, vamos, me he bebido todo el que he podido, todo el que ha dado tiempo a beberme y el mejor, el malo también. Fumar y el resto también, todo, he tenido mis momentos, reconoció el cantante. El músico ha asegurado que ya ha abandonado estas prácticas. Yo ahora no hago nada porque ya lo he hecho todo, ha dicho. Lo que pasa es que desperté un día y dije, apóstrofe, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el chiste? ¿Para qué me sirve todo esto? Ha explicado el cantante, quien ha indicado que se dio cuenta de que debía cambiar de hábitos justo cuando nacieron sus dos primeros hijos, en 2011. Gran parte de la carrera de Voces se desarrolló en México, un lugar que siempre lo ha acogido con mucho cariño y por el que él también siente devoción. El máximo reconocimiento del público mexicano llegó en 2007 con el lanzamiento de su obra Papito, cuádruple disco de platino en el país latinoamericano. El artista es presidente honorario de la Fundación Patrimonio Indígena 1010, y se ha declarado gran admirador de la cultura maya. Tengo una deuda muy grande con este país y creo que jamás voy a poder pagarle, pero esta es una manera de hacer algo por su historia, sus raíces, su diversidad y su riqueza, dijo Voce a medios locales mexicanos en febrero de 2017. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx